En exigencia de una ampliación al presupuesto que se tiene proyectado para el 2018, la mañana de este miércoles, un centenar de trabajadores de la Secretaría de Salud en Michoacán marcharon desde la Plaza del Monumento Ecuestre de José María Morelos y Pavón al Congreso del Estado. Contar con los insumos necesarios para la atención de la población y garantizar los derechos de la base laboral fueron parte de la solicitud que le hicieron llegar a los diputados. La enfermera, Adriana Piñón Ortiz, señaló que la Secretaría de Salud está en quiebra y el impacto a la salud es enorme, pese al esfuerzo de los trabajadores para proporcionar una atención de calidad a los usuarios, toda vez que aseguró que el abasto de medicamentos es raquítico. No hay uniformes para los trabajadores, no se ha hecho el pago a terceros institucionales y los programas de profesionalización y formalización laboral continúan en stand-by. Podemos decir que sí, estamos en quiebra por la situación en la que estamos viviendo, pero también te puedo decir que los trabajadores estamos en pie de lucha, que no vamos a permitir que la Secretaría de Salud se venga abajo, que estamos aquí para apoyarla y ayudarla a levantar. Por lo que hizo un llamado al mandatario estatal, Silvano Urioles Conejo, para que apoya a la Secretaría de Salud en lo que resta del año y en los primeros meses de 2018, toda vez que la situación financiera es crítica. El doctor Elías específicamente comenta que no hay recurso y que no hay presupuesto, que esta afectación viene por el recorte presupuestal que hubo hace un año y que definitivamente vamos a continuar así hasta el mes de marzo.